Muchas gracias. A continuación, vamos con ustedes al señor presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humalatazo. Señor presidente, Reyeb Tayyip Ardoğan, a su digna esposa y a todos los ministros y empresarios que han venido acompañando a su delegación, les damos la más cordial bienvenida, a nombre del gobierno del Perú, y reafirmar que este es un acto histórico porque es la primera vez que hay una visita oficial de un jefe de Estado de Turquía. Y estamos hablando de un país que despierta mucho interés en el mundo, no por nada, pertenece a las 20 economías más grandes del planeta y dentro del G20, que le toca liderar. En primer lugar, quisiera agradecer el valioso esfuerzo del presidente de Turquía para la consecución de los acuerdos globales sobre el cambio climático, con el cual hemos tenido en algún momento una videoconferencia junto con el secretario general de Naciones Unidas y otros líderes como la canciller alemana, Merkel, y el presidente de Francia. En segundo lugar, quiero señalarle que hoy día, como usted bien lo señala, las economías de Turquía y del Perú son economías complementarias y estamos avanzando en lo que es la consecución de un acuerdo de libre comercio y su presencia ha logrado avanzar de manera más dinámica, cerrando capítulos y esperemos que en el transcurso de este año podamos cerrar definitivamente, concluir este acuerdo de libre comercio que va a permitir beneficiar a ambos pueblos. Sabemos que hay temas sensibles, como en todo acuerdo de libre comercio, hay temas sensibles, pero cuando hay voluntad política estos temas pueden superarse. Además, hemos hecho un repaso de la coyuntura mundial, sabemos que hay un proceso de desaceleración de las economías globales y esto nos afecta a todos y por lo tanto necesitamos aperturar, encontrar nuevos mercados en los cuales podamos colocar nuestros productos, podamos, a través de acuerdos normativos, darles la seguridad jurídica que requieren nuestras empresas, nuestros productos. Por otro lado, también lamentamos la situación que se está viviendo de violencia y eso nos hace a nosotros valorar más la paz que la hemos conseguido después de haber pasado décadas de terrorismo, décadas en las cuales aproximadamente dos millones y medio de peruanos salieron del país buscando oportunidades y buscando la paz también. Por lo tanto, nuestra solidaridad con todos los ciudadanos que hoy día están sufriendo el embate de la violencia. Esto también nos hace acelerar los procesos de integración económica y hemos señalado una serie de proyectos que se están dando en el país a través de asociaciones público-privadas en las cuales obviamente se invita a las empresas turcas a participar en estos proyectos. Por ejemplo, hemos mencionado que en el año 2019 el Perú va a ser sede de los Juegos Panamericanos y como ustedes saben, prácticamente después de las Olimpiadas y después del Mundial de Fútbol el siguiente evento de importancia en materia de deporte son los Panamericanos. Tenemos el compromiso de la construcción de la Villa Olímpica que debe albergar aproximadamente a 8.500 jóvenes deportistas participantes de estos eventos entre otras obras de infraestructura que se tienen que hacer. Adicionalmente, a través de los diferentes ministerios y coordinados con el Ministerio de Economía y Finanzas estamos lanzando proyectos de inversión pública o de estos proyectos cofinanciados iniciativas privadas cofinanciadas y autosostenibles por aproximadamente más de 20.000 millones de dólares. Son obras que muestran que el Perú está manteniendo una política expansiva contracíclica y que nos permite darle a través del presupuesto del presente año darle continuidad a todos estos proyectos de inversión que hemos lanzado y en los cuales obviamente están invitadas a participar las empresas turcas garantizándoles aquí le damos el mismo trato que a las empresas nacionales tratando de incentivar la competencia la competitividad. Adicionalmente a esto tenemos que reconocer la gran experiencia que tiene Turquía en lo que es materia de turismo y eso es algo que nos interesa hemos puesto atención y hemos tomado nota para trabajar objetivos como por ejemplo establecer un puente o una vuelos aerocomerciales en los cuales el Perú dará todas las facilidades para que podamos tener un turismo en las dos vías de Turquía con el Perú así mismo también hemos hablado en el tema educativo de convenios que tendremos que suscribir a futuro para el intercambio de jóvenes dentro del sistema nacional de becas que tiene Turquía y dentro del sistema nacional de becas que hemos creado en el Perú es decir es una una agenda muy sustanciosa y que ha abarcado una serie de temas desde los temas comerciales pasando por los temas de cooperación de defensa los temas de infraestructura los temas educativos culturales y medioambientales es en ese sentido señor presidente que quiero decirle que el Perú tiene mucho interés en trabajar de la mano con Turquía agradecemos las muestras de solidaridad que han tenido con compatriotas nuestros que han estado de visita en Turquía y han sido de alguna manera tocados por la violencia del terrorismo y queremos decirle que el Perú mantiene una posición de la búsqueda de la paz y el rechazo a cualquier tipo de violencia que afecta justamente a poblaciones civiles a poblaciones vulnerables es en ese sentido que tiene nuestra solidaridad y nuestro compromiso de avanzar juntos para poder integrar y fortalecer nuestras economías y mejorar de esta manera la calidad de vida de nuestros conciudadanos nuevamente bienvenido al Perú